¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Vamos terminando esta jornada de día miércoles, la mitad de semana. Y nosotros con la información, con la actualidad, como siempre, repasando lo más importante que ha dejado en este caso esta jornada. En Mercedes hoy estuvimos dialogando con el doctor David Valerga, en este caso en su carácter de coordinador de los trabajos que se están llevando adelante en el Parque Municipal Independencia, que han comenzado hace ya varios meses, pero claro, el mal tiempo y alguna otra circunstancia, ha generado que se deba alargar el proceso de obra. Está previsto para el mes de abril la realización de la fiesta de la torta frita. Le preguntamos hoy, ¿se llegará con el lugar, con el espacio en tiempo y forma? Bueno, él lo va a contestar. En General Rodríguez y Luján ha habido encuentro, un plenario, por parte de concejales de Unidad Ciudadana, para hablar de distintas cuestiones, de distintas problemáticas que hacen o que son en común, infraestructura, educación y alguna otra situación. Y obviamente que también tendremos goles, porque ayer se jugaron partidos del torneo de Primera División C con derrotas de Alem y también de Luján, derrotas que complican a ambos en esa idea de poder jugar el torneo reducido.